Habéis visto que teníamos 699, actualizamos y vemos que ahora tenemos 730 Ya no me acuerdo ni como empezar a grabar de verdad, ya ni me acuerdo Pero si, hoy os traigo un video de seguidores en Instagram Sabéis que ahora mismo no estoy pasando una buena época, ya lo habréis visto en el video anterior Aunque no haya respondido a nadie He leído todos, absolutamente todos los comentarios, tanto en Youtube como mensajes privados por Instagram Haya respondido o no haya respondido Como veréis, la habitación está un poco cambiada, está un poco diferente Y creo que necesitaba un poquito de cambio en mi vida y he decidido, bueno, pues organizarme de esta manera Es un cambio que, bueno, por lo menos a mí me gusta No sé, si a ti te gusta esto, pues coméntalo aquí abajo, me gustaría saber si este fondo te gusta o no te gusta Y bueno, me he encontrado hoy un pelín más animado para grabar un video Y he dicho, os voy a traer un video de Instagram, porque me lo estáis pidiendo mucho Y pues yo creo que después de tantos mensajes bonitos y todo, pues creo que ha llegado un momento bueno pues de decir Oye, mira, tomad, aquí tenéis un video Un video además que viene cargado de cosas, ya que es una aplicación que muchísimos conocéis A muchos no os funciona y por fin, no sé cómo lo han hecho Han llegado a una conclusión que haciéndolo de tal manera funciona Y os estoy hablando de la aplicación de Hiketop Muchos diréis, otra vez con Hiketop, ya Pero es que no es lo mismo pensar vosotros Ay, pero ¿cuántos videos has hecho? A estar dentro de mi posición que mucha gente me dice Oye, ya funciona, ya tal, haz un video, haz un video Son miles y miles de mensajes y digo, bueno, pues voy a hacer un video Resulta que Hiketop ya ha conseguido hacer para que el tema de los likes y los seguidores funcionen como funcionaban antes Pero hay un problema, está, está las cosas buenas y las cosas malas Las cosas buenas es que funciona, ¿vale? Funciona, sí que funciona La cosa mala, que bueno, que si tenéis diamantes acumulados vais a tener que eliminarles ¿Por qué? Porque Hiketop obliga a restaurar la cuenta O sea, el karma y los diamantes se quedan en cero Pero de esa manera, actualizándolo directamente desde la propia aplicación que te lanza el mensaje Consigues que funcione O haces eso o te abres una cuenta nueva Si abres una cuenta nueva en Hiketop Ya directamente estará actualizada Y te dejará hacer las cosas pues correctamente Pues como se hacían hace ya meses Porque sí que es verdad que hace meses que Hiketop funcionaba muy mal Os voy a enseñar ahora mismo cómo está Hiketop Bueno, pues en Hiketop cuando abrimos la pantalla Nos sale este mensaje de aquí que pone ¿Quieres que tus pedidos de me gusta comiencen a funcionar? Convierte tu cuenta ¿Qué tendríamos que hacer? Pues convertir la cuenta En este caso yo tengo aquí una... Bueno, tengo varias cuentas, ¿vale? Esta, la de Dani para los amigos Es una cuenta que tengo 36.000 diamantes Estuve haciendo pruebas ayer con una foto que subí Para ver si realmente funcionaba o no funcionaba Y como podréis ver lleva casi 24 horas Y solo va con un 2% ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar la cuenta Y vamos a ver si realmente funciona este pedido o no funciona Lo que vamos a hacer es la orden eliminarla Una vez eliminada la orden Vamos a darle a leer más Y vamos a transformar nuestra cuenta ¿Cómo transformamos la cuenta? Bueno, pues aquí nos lo va a explicar ¿Qué cambiará? Todos los pedidos activos serán cancelados Nuevos pedidos de me gusta comenzarán a funcionar Los cristales y el karma se restablecerán a cero La ganancia automática no estará disponible Las nuevas funciones como comentarios estarán disponibles Solo para cuentas convertidas ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podréis ganar diamantes de forma automática Tendréis que ganar diamantes Pues en el mismo apartado de siempre De empezar a seguir a la gente Pero bueno, vais a poder ganar diamantes Y el convertir la cuenta Significa que también vas a poder utilizarlo Para meterte comentarios dentro de tu cuenta Creo que es una cosa que está bastante bien Lo que pasa que, claro Para nuevos usuarios o usuarios actualizados De momento todavía no es obligatorio convertir la cuenta Eso nos lo explican aquí abajo Pero yo os digo que es bastante recomendable Si quieres que funcione Porque si no Ya habéis visto la prueba que he hecho con esa foto Estaba esperando 24 horas Para ver si realmente funcionaba o no funcionaba No funcionaba Y he decidido pues mostraros Como convertir la cuenta Una vez en esta pantalla Le vamos a dar a convertir mi cuenta Pone Está seguro los cristales y el karma Se restablecerán a cero Si confirmar Una vez que está haciendo la orden Vamos a esperar a que lo restablezca Y bueno pues Simplemente se espera Ya lo hemos convertido Le daremos a regresar a la aplicación Y como veremos Tenemos ahora En vez de 36.000 diamantes Tenemos 30 que son Con los que se empiezan por defecto En la aplicación Y si miramos Tenemos cero karma Bien La cuenta ya está convertida Supuestamente Ahora ya tendría que empezar a funcionar las cosas También os voy a decir Que para todas esas personas Que no lo conozcan No se sepa Cómo se utiliza esta aplicación Tendréis en la descripción Un vídeo Donde os explico Cómo utilizar Hiketop Y también tendréis el enlace De descarga En mi página web Que lo tendréis en la descripción Con pinchar ahí Os va a salir este vídeo Y arriba un botoncito Que pondrá Descargar Y ya está Bien Tendríamos que hacer una prueba ¿Qué prueba hacemos? Pues vamos a ver Con cuántos likes Por ejemplo Vamos a poner 10 likes ¿Cuántos diamantes son? Son 200 diamantes Bueno Pues vamos a intentar conseguir 200 diamantes Vamos a intentar conseguir 200 diamantes Yendo al apartado Donde vienen las personitas Y aquí simplemente Por empezar a seguir Ya nos van a dar 10 diamantes Para seguir a la gente Es muy sencillo Simplemente le tendremos Que dar a follow Y recolectaremos 10 diamantes Yo podría estar dando aquí Y hacer un vídeo Dos horas Pero yo voy a hacerlo De otra manera Lo que voy a hacer Va a ser comprar diamantes Para esto Tendremos que venir Al apartado de diamantes Para quien quiera comprarles Que no Ya os digo Cada vez que sigáis a alguien Os van a dar 10 diamantes Eso sí No les dejéis de seguir Porque entonces No te va a funcionar La aplicación Ya que en el menú lateral El karma Va a ir disminuyendo A negativo Y con el karma negativo No puedes usar la aplicación Por eso Usar una cuenta secundaria Para usar Hiketop Una vez que recolectéis Diamantes Pues en la página principal Podréis poner aquí A la persona Que le queréis enviar las cosas Entonces En este caso Pondríais Vuestra cuenta principal De esta manera Da igual que empieces A seguir a la gente Porque no te va a afectar realmente Vale Pues vamos a hacer una prueba Comprando diamantes Se nos va a abrir La página web Y veremos a ver Qué precios tienen Pues yo cogeré Los más baratos Está claro Bien Pues una vez Que ya tenemos Comprados unos cuantos diamantes Yo lo he hecho de esta manera Repito Para que sea más rápido Hacer el vídeo Pero tú lo vas a hacer Manualmente Empezando a seguir a las personas Vemos que ahora tenemos 1633 diamantes Pues vamos a meter likes aquí Vamos a meterle A ver cuánto nos deja 50 por ejemplo Sí 50 mismo Vale Y vamos a ver Que antes Habéis visto Que llevaba casi 24 horas Con un 2% Y ahora supuestamente Al actualizar Ya están funcionando Las cosas perfectamente Ya va por un 22% Y vamos a hacer una cosa Voy a entrar en Instagram Y vamos a mirar las notificaciones A ver si de verdad Nos han llegado las cosas O no nos han llegado las cosas De momento no me notifica nada Voy a ir al corazón Igual si actualizo Ah bueno sí Vale 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 Hace 17 segundos Ya me han empezado a dar like A ver si hay más personas Que empiezan a dar like Esperamos a ver Si nos empiezan a llegar Más comentarios Más Bueno comentarios no Me gustas vale Habéis visto que teníamos 699 Actualizamos Y vemos que ahora tenemos 730 Vale O sea que es correcto Hicketop ha conseguido hacer Que vuelva a funcionar La aplicación Lo único que hay que hacer Es actualizarla Una vez actualizando La aplicación Desde el mensaje Que te ponen Vemos que Todo se reinicia a cero Pero que vuelve Otra vez a la normalidad De Pues mandarte las cosas Rápidas La publicación Que subí ayer Llevaba casi 24 horas Y solamente Un 2% De likes De los que había pedido Ahora mismo Ha sido muchísimo más rápido Nada más ponerlo Ya me lo ha enviado Bien Pues no está mal Mira me siguen llegando Me siguen llegando todavía Y vamos a ver De 730 Actualizamos Y tenemos 746 likes Vale Correcto Vale Pues vemos Que Hiketop Vuelve a funcionar Y esta vez De verdad Esta vez Va en serio Por fin Adiós Comederos de cabeza ¿Cuál es el problema? Bueno Pues que Se te reinicia Todo a cero Pero Para eso estoy yo Porque Si quieres ganar Unos cuantos diamantes Mete mi código de referencia Que le tienes Ahora mismo En pantalla Y ganarás Bueno Pues no sé cuántos Vas a ganar Pero vas a ganar Algún diamante Que para empezar No está nada mal ¿Verdad? Voy a ir despidiendo Ya este vídeo Chicos Quiero que me comentéis Abajo Bueno Pues que tal Que pensáis de la navidad Que queréis Que regalos Queréis tener Estas navidades Y bueno Que planes Tenéis para navidad Comentadlo aquí abajo Gracias por verme Un día más No sabría deciros Cuando va a haber otro vídeo Quizás otro día Que me encuentre Pues con ganas De subir un vídeo Pero bueno chicos Gracias De verdad Por los mensajes de apoyo Por todo lo que me estéis diciendo No lo estoy pasando bien Pero si que es verdad Que cuando leo esas cosas Pues sí que me ayudan A animarme un poquito más Recuerda que tienes El enlace de descarga En la descripción También tienes El código de referencia Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao